Muy buenas a todos, yo soy Schengel y estamos por aquí en el tercer episodio de Corburat con nuestros enanos, que bueno, el sprite no es mucho de enanos, la verdad, pero con nuestros enanos de basalto. He estado haciendo algunas cosillas de cámaras, como mejorar desarrollo y meter por aquí manufacturías, pagar la deuda, en plan unas cuantas cosillas para arreglar un poco el país, porque estábamos un poco, un poco bastante pochos. Y tenemos la hard course por aquí, que tenemos que acumular 10.000 ducados o 150 de ingreso mensual y tendremos otro desastre, otro desastre que no sé yo si quiero spawnearlo, de momento tenemos un income de 78. Tenemos ya 600 de desarrollo con la tontería, he llevado Corburat a 70 de desarrollo, estamos un poco atrás todavía en el tema diplomático y también bastante en el administrativo, pero de momento vamos haciendo. Tengo una misión por aquí de la zona de juegos de los varones, porque hemos desarrollado toda la zona de Burad Forge y lo que hace básicamente es que los varones sean más fuertes, nos da más bonificadores por los proyectos estos de las Steam Innovation y nos da uno de base Steam Industry más por mes. Y aparte tenemos otro privilegio, debe ser este, Steam Barons Monarch Council, cambiamos 3 de Steam Industry por mes para ganar un 50% de progreso y de reforma. Todo esto lo he estado pensando, el tema de la innovación, cambiar Steam Industry por varios bonificadores está bien si todas las zonas donde puedes hacer mejoras ya no puedes tocarlas. Por cierto, he vendido un montón de tierras de la corona para pagar toda la deuda que teníamos, estamos un poco jodidillos ya. Se los han repartido dentro de la nobleza y los Steam Barons, que los dos tienen lo de que están exentos de quitar cuando capturas las tierras de la corona. Así que nada, tenemos que llegar a 30 de mercantilismo, esto también será bastante chungo, slamming the doors, básicamente porque tenemos que gastar poder diplomático. Aparte tenemos la tradición del duelo del Borborduz, que si 10 miembros de la familia real o 30 combates de Borborduz suceden, ganamos 1 de estabilidad y cuando mandamos al gobernante o al heredero a los ritos estos, reduce el tema del disturbio en 2 en vez de en 1 y si muere, si casualmente muere el gobernante o el heredero, no perdemos estabilidad. Así que eso puede ser interesante hacerlo. Tenemos 8, me había bajado un poco de Vassal Rage. Ay Dios, 40k tú. Bueno, lo ganamos por moral. Uy, ha spawneado 40k de rebeldes tú. Y por cierto, todavía estamos esperando a Ark Orchstun, que acabe de hacer lo del Deep Digging Operations. Bastante catastrófico. Pero bueno, voy a construir algo de ejército para combatir contra a Orgelovar. Creo que puede ser momento. Lo único que me jode un poco es que está liado con varios que nos puede llegar a joder un poco. Ya que está liado con Marhold y con Bergal Kocenath. Entre todos tienen bastante más potencia que nosotros. Que por cierto, todavía estamos colonizando esta zona. Nos está tomando bastante la ventaja. Bar-Hakant, esta nación por aquí que está quedándose todo Bajar. Y que encima está liado con Elicina, Sareyant y Iryliam. Básicamente tenemos que enfrentarnos contra todo Bulwar menos los Yadari. Que no sé qué le ha pasado. Antes estaba bastante potente. Están metidos en tres guerras. Pinta mal la cosa. Vale, mandar al heredero, al Borduz. Ahí está. Por cierto, debemos tener casi todo convertido, ¿no? Lo único que nos queda es esta provincia de por aquí. Que hasta que no acabe lo del edificio no podremos mandar el misionero. He hecho por aquí también Barony Offices en Gorburat. En el río creo que no se puede hacer nada. Y todavía tenemos que expandir el tema de Irrigation a más sitios. Porque no llega todavía. Alianza de Bergal Kocenath. Vale, me parece correcto. Aunque nos traicionará seguramente. Si atacamos el global directamente. Así que podemos intentar atacar a algunos random. Y después atacar a Orgelovar. Yo creo que puede ser interesante. Vale. Si atacamos a Ara y Alen no se meten. Pero si tenemos suficientes favores supongo que sí. Así que voy a hacer Curry Favors. Y meterle en una random. Una guerra random. Para después atacar a Orgelovar. Y así solo tenemos que luchar contra Marholt. Y contra Orgelovar. Ay, 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 que ha pasado Marholt. Se está quedando buen cacho, eh. Que no eres enano. Aunque quieras no eres enano. Y encima... Olo, olo, olo. Que tienen una unión personal. Tienen una unión personal con Rosante. Pues están controlando gran parte de la zona de Westholds. De por aquí. Y aparte la mitad de Escan. Madre mía. Casi nada, tú. Y aparte que tenemos por aquí. Ha acabado ya por fin. Arc Orgstun. Level 4. Pero sigue construyéndose. Es que es raro. Uy, tenemos la especialización de Arc Orgstun. Vamos a hacer Metrópolis o infraestructura artesana. La Metrópolis es por si tenemos mucho desarrollo de tags. Y el de abajo es para el comercio. Yo creo que comercio. Sobre todo teniendo en cuenta que se producirá carbón en un futuro. Artesanía yo creo que es mejor. Vale. Vale, tenemos ya también el fuerte de Corburat. Perfecto. ¿A cuánto lo tenemos? Level 5. Mola. Voy a construir un castillo mejor. Y ya tenemos lo de mandar el heredero. Que nos lo hemos cargado. Perfecto. Porque era bastante malardo. Y tenemos Dueling Tradition. Genial. Tecnología Administrativa 14. Lo que nos permite otra grupo de ideas extra. No sé bien qué pillar de momento. Alguna idea militar seguramente. Pero bueno, cositas que también se tienen que hacer es desarrollar. El próximo es a 80, ¿no? Gold Rush. Nos dan 1100 coronas. Pero se nos está aumentando un poco la inflación otra vez. No creo que sea problemático de momento. Pero bueno. Vamos a atacar a Arai Allen. Y llamamos a nuestro aliado. Y así posiciono a estos cracks. Y atacamos. Ahora que lo bar. Cuando pase un año. Bueno, un año que digo. Un año no. Un mes. Y mientras tanto lo desarrollo a 80. Perfecto. Y podemos bajar un poco más. 7 años solo. Genial. Supongo que es gracias a lo de Baron Offices. De coste de construcción local reducido. Es bastante, bastante tocho. No, no, no. Esta fortaleza. No, cabrón. Que no tengo nada. Me van a joder. Exactamente. Captura de Ark Ornstun. Ya me jodería. Bueno, vamos a combatir. En la propia fortaleza. Vale, genial. Y ahora tendremos que repararlo. Porque si no. Es que hay que joderse, eh. Damaged Hold. Joder. En fin. Cositas que pasan. Oh, nos han capturado Hull. Yorka también. Oh. Esto empieza a ser malo, eh. Marhold también me ha entrado. Y encima tiene 16 cañones. ¿Dónde va este tío? Ay, justo. Esto lo pilla. Fue mala suerte. Bien reforzado justo. Que tienen... Tienen cositas, eh. Ay, Berkhal Kocenath ha firmado la paz y se ha unido a la guerra directamente. Qué cabrones. Ay, Dios mío. Y Orsers de reforma de gobierno. Supongo que General States. Más reforma. Merece la pena. Vale, hemos capturado todo Orglobar. Tenemos que ir rápidamente. Intentar parar. Vale, hemos parado la captura de nuestra capital. Al menos. Aunque a un coste bastante alto. También se ha decir. Vale, nos han exponido Orglobar. Que nos ayudará un poco. Claro que sí. Vale, torsó la capital. A salvar la capital. Genial. Al menos hemos salvado la capital. Cuidado mucho. Berkhal Kocenath podemos firmar la paz. Tía, suelo capturar esto y a... Ya nos pide un montón, eh. Debe de haberlo desarrollado un montón. 22, 22, 9, 9. Pero ¿dónde va desarrollando tanto esto? Bueno. Y nos vuelven a capturar... Argortstun, los rebeldes. Argortstun está... Condemnado a ser destruido una y otra vez. Es catastrófico. Nos han recapturado Orglobar. Eh, malo. Sarayan quiere firmar la paz blanca. Perfecto. Hoy nos han pillado el general de tres estrellas fuera a fuera. Voy a poner Edicto Defensivo por la entrada. Aunque creo que tardará un poco en petarlo. También te digo. Arai Allen, firmar paz blanca. Ok. Me parece correcto. Si al final no nos ha servido para nada. Para que nos pete también. ¿Vale? Hemos mejorado al menos el fuerte de Gorpura. Tenemos level 6. Estamos a 90. Podemos volver a profundizar por 7 años. O justo, justo. Le hemos pillado mal. Vale. Ay, Dios mío. Yo creo que una vez firmemos la paz con Marholt. Será un momento. Mira, ya podemos firmar paz blanca. Perfecto. Y están solos contra nosotros. Por lo que podremos hacer un poco lo que nos dé la gana. Bueno, sí tendremos que hacer varias guerras. Porque no podemos pillar casi nada. Gorr Burad. Holt Specialization también. Perfecto. Yo creo que Artisan Infrastructure también va a ir bien. Berkal Kocenath. Le están reventando por todos sitios. Todo el mundo le está atacando. Berkal Kocenath, pobrecito. Ha subido al level 5. Inner Holt. Mientras está destruido. Ark Outstun. Madre mía. Está un poco bugueado esto, eh. De subir. Vale, tenemos rebeldes por todos sitios. Así que tengo que retirarme un poco. Y justo lo aprovechan para atacarme y joderme la fortaleza que estaba capturando. Claro que sí. Ay, encima los rebeldes tenemos aquí la fortaleza. Ocupada por lo que no podemos hacer nada. Tenemos Ancestor Watch. Capacidad de combate de la infantería puede ser interesante. Voy a darle. No. Nuestro barba negra favorito acaba de morir. Tenemos un 2-4-2. Y un heredero aún peor. 3-1-1. Joder. Voy a chutarlo directamente. Está siendo catastrófico esto, eh. La guerra dura demasiado, demasiado. Encima, a ver, Calcocenat los están particionando como les da la gana. Y no podemos ser partícipes en ello. 1-4-4, pues algo mejor es que el que teníamos. Mira, hemos mejorado dos veces la fortaleza de Gorburath antes de acabar la guerra. ¿Qué es esto, tío? Tenemos que tener 100 de desarrollo ahora. La mejora de Tier 2 nos da 4 de desarrollo. Así que podemos hacer un 96 y mejorar el monumento, ¿no? Mejorar el monumento y solo tendríamos que hacer un dev extra. Vale, por fin. Dios mío. Hemos capturado todo. Madre mía. Hemos tardado lo que no está escrito y más. Por fin podemos firmar la paz. No sé si me renta más cancelarle la alianza con Marjol. Yo creo que sí, ¿no? Y pillar por aquí el Shatsundir. Sin dinero ni nada. Una cosa así. ¿Podemos unirnos a la coalición contra Marjol? Pero es que somos dos gatos. No, no quiero, no quiero. Ir a un par contra los elfos. Me parece correcto. Y podemos atacar. A ver Calcocenet si queremos. Aunque tenemos que hacer un montón de cores antes. Y reducir la sobreextensión antes de hacer los cores. ¿No tenemos sobreextensión? ¿No tenemos homo? Ah, claro, no tenemos sobreextensión porque como no son cultura de nadie. En plan, no existía. Al inicio del juego le pasa como en el vanilla las provincias de los nativos. De la zona de los nativos, de coloniales. Les pasa exactamente lo mismo. Así que, bueno, al menos no sufriremos. Y podremos esperar a bajar la expansión agresiva. La war exhaustion. Sin problema. Uff, 63k de rebeldes. Sí que están enfados, sí. Tenemos que hacer unos cuantos hold restoration también. De Ark Orts Toon y de Hull Yorker. Ark Orts Toon, como es bastante más importante. Voy a, primero de todo, construir un castillo. Y después ya lo repararé. Voy a reparar este de por aquí de momento. Tendría que construir unos ramparts o algo aquí también. Porque telita. Vale, tenemos ya el global trade. Podemos hacer ideas ofensivas. Que nos ayudará con la siege ability. Artillery levels available contra fuertes. Más dos con ideas de infraestructura. Puede ser interesante. Y aparte de mejores generales contra lo que nos estamos encontrando. Puede ser bastante interesante. Bueno, todavía estamos bastante lejos de los de 30 de mercantilismo. Es una barbaridad. Pero bueno, poco a poco, bajando la war exhaustion. Cuando esté a cero o acerca de cero. Haremos los cores. Y sin mucho problema. Perfecto. Tenemos ya la segunda mejora de la maravilla. Y tenemos 100 de desarrollo. Lo que significa que podemos profundizar la capital otra vez. 10 años. Solo nos tarda. Y tendremos ya el level 8. Nos vienen los goblins otra vez. Marjo le está yendo totalmente loco. No creo que podamos hacer mucho. Si no se junta bastante más gente. Nos hemos endeudado un poquito. Para incorporar la institución última. Y también me he gastado bastante poderes. En bajar la war exhaustion y en hacer cores. Y en subir el mercantilismo. Así que estamos a punto de hecho. Cuidadín. Oh, nos falta uno. Nos falta uno solo. Vale, tenemos el último core. Y Arcord's Toon se ha reparado por fin. Tiene su fortaleza. Las cosas van bien. Lo que sí que quiero hacer es mejorar las fortalezas de los holds que pueda. A tier 4. Sobre todo los holds. Porque si me los revientan. Es un crist. Uh, God Burath también se ha reparado. Perfecto. Ahora sí que será un poco más complicadete. La mejora nos da 6 de desarrollo. Así que tenemos dinero. Podemos hacerlo más fácil. Pero de momento... Uh, Age of the Witch Kings. Ok. Digging holds es 20% más rápido. Por una mejora de era. Así que perfecto. Voy a hacer de momento una manufacturía. Y a ver si podemos conseguir uno de mercantilismo extra. Sería clave. Y también tenemos lo de Retribution. Que tenemos que tener un Admin Power 100. Y estamos en menos 28. Así que... Está siendo bastante catastrófico. Nuestro... Nuestro Gorbura, la verdad. Estoy reconstruyendo algunos carriles del Davobar para que vaya más rápido. Moviéndose en los ejércitos. Yo creo que puede ser bastante interesante. Uh, estamos por detrás en todas las tecnologías. Estamos palmando innovación. Ay, ay, ay. Reforma de gobierno. No quiero tirar 7. No quiero darle equilibrio aún más a los burgueses. Voy a darle a la nobleza mismo. Los burgueses están ya 100 de influencia. No quiero subirles aún más. Me queda por pagar 3000 coronas todavía. Uh, vamos a promover mercantilismo. Y ahora sí, Slamming the Doors. Con otra entrada de la Serpent Rage debajo de nuestro control. Podemos fortificar nuestros bordes y nuestras fronteras. Así ningún extranjero puede robar nuestros frutos de nuestro trabajo. Nosotros... Solo nosotros, los propietarios o los propietarios por derecho, podemos probar el néctar de nuestro trabajo. Nos da mercantilismo. Nos da reputación diplomática menos uno. Y coste de promover mercantilismo menos 40%. Y ahora tenemos que pillar la Glow Wound Cave de Bajar Khan. Esto será durillo. Y también pillar o Ergelobar, que también puede ser complicado. Bueno, de aquí poco tenemos la tregua. Estoy construyendo los raíles por aquí. Pero bueno, lo que voy a hacer es construir fortalezas. Para proteger nuestra entrada a la Serpent Rage. Y así aislarnos un poco. Otra cosa que voy a hacer es construir una red de espionaje a Ergelobar. A base de deuda, mejorar todas las fortalezas y construir aquí dos más. Y tenemos Retribution. Por 100 de poder administrativo, aumentamos todo esto del lava. Ok. Tenemos revueltas. Retribution. Podemos reventar a Arkhorstun. Y nos aparecen aquí los rebeldes. Vale. Espero que no me hayan destruido otra vez la fortaleza. Dios. Partially Ruined Hold. Ay, ay, ay. Te lo juro que a veces no entiendo nada. Ahora tenemos tecnología militar. Ya no palmamos innovación. Así que no tiene mucho sentido en verdad mejorar los raíles. Y después lo llenamos todo el lava, ¿no? Diría yo. Bueno, esto se está mejorando por 15 educados. Tampoco me importa mucho. Es un poco raro que me lo deje hacer. Como Gorburar. Si tienes como otra mecánica para hacerlo, ¿no? Venga, restaurar otra vez 600 coronas más y 175 de todos los poderes. Me están arruinando de una forma increíble. Una de las reservas que tienen los de Backyard Hunt. Es que es inviable totalmente. Mírame esto. 117k de infantería. 55k de caballería. 141k de artillería. Y reservas de medio millón. Es bastante inviable. Así que nada, poca cosa podemos hacer más, yo creo. Como mucho podemos capturar otra vez Orkelobar. Expandernos un poco por aquí por Berkal Kocenath. Pero el hecho de que nos capturen las cuevas. Bajar Hunt nos ha jodido bastante, bastante. Podemos haberlo hecho distinto por cositas. Pero bueno, quería zanjar un poco la run esta con Gorburar. Que me parece muy interesante. Todo el tema de los Steam Innovation. Cómo funciona con el tema de las lavas. Después por aquí te encierras aún más en ti mismo. Vas mejorando como el tema de las lavas. Y las mejoras. Las vas mejorando. Y bueno, aún excavas más para buscar qué hay por debajo del volcán. Y acabas siendo como una potencia industrial. Está bastante guapo. El problema es eso. Es que no hemos pillado estas cuevas. Y ahora es prácticamente imposible luchar contra todo, 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 todo. Bulwark. Bueno, el tema de Orgelobar sí que se puede llegar a hacer. Contra Marhold y contra el... Hostia, está aliado con Cireambar. Y no está aliado con Marhold. Bueno, igualmente se puede llegar a hacer. Estamos en desventaja. Pero se puede llegar a ganar. Pero el otro sí que es bastante más complejo. Aparte, tenemos la Hoard Course. Que tarde o temprano nos spawneará. Ganamos 20 de income más al mes. Y nos spawneará la Hoard Course. Así que es bastante complejo, la verdad. Me gustan los paralelismos que hay con el tema de Orgelobar. Que son como los investigadores. Y estos son más... Tienen otro toque, pero es parecido. Está bastante guapo. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Por cierto, por cierto. Ahora que he quitado la tierra incógnita para hacer la miniatura. ¿Qué es esto? Se ha unificado. Las tribus de la federación se ha unificado. Está potente, potente. ¡Uy, Dios mío!